Amigos el final de Fortnite ha comenzado Y esto no es nada de clickbait ni les estoy engañando amigos En esta ocasión así es como estarás viendo en el titulo de la miniatura Fortnite va a estar cerrando próximamente dentro de un par de días Hola que tal chicos bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy hablaremos acerca de todo lo que está en el titulo de la miniatura Y es que en esta ocasión va a ser un video muy muy pero muy cortito Pero antes que todo y antes que nada ya sean código GCOGT en la tienda de Fortnite De verdad me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Y recuerden no se les olvide suscribirse bueno dejarse like en este video Compartirlo con todos sus amigos para que más gente se informe acerca de esto Y es que en esta ocasión como les digo bueno Fortnite va a estar cerrando sus servidores próximamente Pero no todo es triste sino que en esta ocasión nada más va a estar cerrando en lo que vendría siendo Fortnite China Como sabrán Fortnite China tiene algunas buenas reglas y conductas en las cuales puedes jugar cierto tiempo Pero bueno en este comunicado que podrás estar viendo en pantalla nos han dicho lo siguiente Que Fortnite estaría cerrando sus puertas próximamente y que ya no van a regresar Así que no se preocupen la gente de Latinoamérica, de España, de Europa casi casi decirlo Bueno van a poder seguir jugando Fortnite mucho más tiempo Pero en Fortnite China ya por fin se ha acabado Así que bueno un F en los comentarios por los chicos de Fortnite China Que no se si alguien vea mis videos de allá Pero bueno simplemente un F en el chat Ya que bueno estarán cerrando sus servidores a partir del 15 de noviembre Ya no podrán estar jugando Fortnite Battle Royale Pero bueno déjenme decirles aquí abajo en los comentarios que les parece esta noticia Ustedes que opinaban acerca de todo esto Se imaginan que muchas recompensas exclusivas de Fortnite China no las entreguen a nosotros Pero bueno todo esto los voy a estar leyendo en los comentarios Simplemente les quería dar esta noticia de último minuto para que todos ustedes supieran